¿Qué me dices? Hay que... Hay que crear, Javier, la... La Caget Camp. ¿Sabes? ¿Como el bar? Claro, la Caget Camp. Yo ahora estaba aquí con mi compañero Javier, que oye, que se nos ha hecho dos minutos tarde, que si no sé qué, y eso que llevamos aquí dos ratos sentados, y yo le acabo de decir a Javier, yo me estoy quedando. Y me ha dicho, ¿le doy o no? Y yo, hombre, a ver, ya son I32. Quiero decir, no vamos a cancelar el programa, que ya no tengo escapatoria. Uy, escúchame. Pero la... Voy a invadir... La Roca Camp. La Roca Camp. Voy a invadir tu privacidad y voy a enseñar la mesa del comedor, ¿eh? Ah, por la... No se ve mucho. ¿Está la gata durmiendo? No se ve. Ah, bueno, pero sí. Yo veo que tienes como una silla ahí. Es que, espera. Es que estas patas, esto que hay aquí marrón, son las patas de la mesa antigua, que las tengo aquí desmontadas, las patas y el tablero, porque no tengo dónde meterlas hasta que se las lleve alguien. Entonces tengo aquí unos palos y una mierda, y aquí no lo veis, pero tengo el tablero. Que Dios mío, lo que pesa. Bueno, claro. O sea, esta mesa, ¿vale? Esta mesa es muy nueva, ¿vale? Abre la puerta. Esta mesa nueva son 500 pavos, vaya. Abre la puerta. Mira, es que ya no puedo abrir. Ah, sí es grande, ¿eh? Sí es grande. Tres delicias. Yo quiero mi arroz. Tres delicias. Sí, sí es grande. Es grandecita. La foto que pasaste el otro día me pareció más pequeña. Es que depende... Es bonita, ¿eh? Es bonita. Depende de la foto. Pero está bien, está bien. Pensaba que iba a quedar más grande. La silla es lo siguiente que tengo que cambiar, porque esas sillas asquerosas son para tirarla. ¿Pesa mucho o qué? ¿La mesa? Sí. Sí. ¿De qué material es? No te creas que es muy buena. No es más. No es super mangui, pero tampoco... O sea, tú te pones encima... O sea, la que tengo aquí desmontada, tú pegaba un golpe y eso te rompía la mano. En la de ahora, tú pegas un golpe y se nota que vibra un poco. No es lo mismo, no es lo mismo, evidentemente. Pero bueno, Laura, muchísimas gracias. Dice, como no me toques la play. Laura, a ti ya te ha tocado el conocimiento. La pobre... Al ser la representación humana de la ciencia, ya está. No puedes pedirle más cosas a la vida, Laura. Muchas gracias, muchas gracias. Que por cierto, ahora me he acordado, hablando de sorteos, que anoche sorteamos en el programa de la tarde un Tiro Sorte Kingdom, un código. Increíble, Tanoca, otra vez. Increíble y la mejor comunidad. Y me escribe esta mañana. Espérate, es que lo voy a buscar, ¿eh? Me ha hecho muchas gracias. Digo, ¿te paso el código ahora cuando llegue a casa? Y se lo pasé y me dice... Me dice... David... ¿Se puede tener? Vale, mañana pruebo en Instangaming y te confirmo. ¡No! Digo, ¿qué? 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 ¿Vas a devolverlo? ¿Qué? Digo, ¿cómo que Instangaming? Si esto es de la Isha. ¿Pero qué me estás diciendo? ¡Ay, que me he liado, que me he liado! No, otra vez nos han engañado. Otra vez nos han tongao. Yo creo... Yo creo que esa persona... ¿Sabe lo que quiere? ¿Qué? Júgalo en el Judo. ¿Sabes lo que me pasó? Uy, esto no te lo he contado. Que el otro día, el domingo, vi que teníamos un mensaje privado por el Instagram. Tore, gracias. Que la gente... Mira que tenemos correos y tal en el mail y tal. Envía los mensajes como un poco por donde pueden, ¿sabes? Bueno, no es mal, hombre. Y me hace mucha gracia que dice, de todas las formas que hay de comunicación, voy a usar por los mensajes del Instagram. Pero un momento, pero un momento. Por romper una lanza a su favor. Los mensajes del Instagram tampoco me parece un sitio rescóndito. Y... Bueno... Pero para ti y para mí, quiero decir, para mí sí, yo no hablo con nadie por Instagram. Ni uso eso nunca. Ahí voy, ahí voy. Yo soy, pero quiero decir, yo soy de estas personas que ha descubierto miles de mensajes en Instagram años después porque ni lo sabía. Vale. Y yo entiendo que tú puedas estar en mi barco, pero yo entiendo que tu barco y mi barco no es el barco normal. El barco de las personas normales es que hablan por Instagram. ¿Sabes lo que te digo? Dice el de Loro. Si no leen el chat, van a leer Instagram. Claro, pero yo entiendo que es problema nuestro, no de la gente. Bueno, ¿qué decían? Espérate, espérate. Déjame un segundito que apunte al de Loro en mi lista negra. Ah, vale. Y ahora seguimos con esto. Venga, pues podemos seguir con la actualidad. Es el típico que ni siquiera está suscrito e insulta. El típico de Loro. Y ahora pongo el asunto, eh. Mira, tengo Chucho Skiver, paquete. Halfamir, plancha. Hostia. Elwin, Rubius. Deloro, Instagram. ¿Elwin Rubius? Ah, los de los del Rubius. Son las faltas. Vale, vale, vale. Uf, qué mal día habéis cogido hoy. Clicks, cliquis. Muchísimas gracias por la venta. Todo apuntado. Deloro, Instagram. Uf, aún se puede. No, no, tiene para todo. Tiene una metralleta cargada. Bueno, eh, que yo no hago nada. Quiere decir, yo lo apunto aquí y yo en mi mente. Mira, el Raiden, dice los mensajes de Instagram en lo más parecido al chat del Tinder, ¿no? Claro, totalmente. Que es muy, o sea, ni siquiera llegan directamente. Se quedan en una página como oculta. Que tú tienes que ir. Bueno, ¿qué quiere que haga? Que te salte en la cara. Y se mezclan. Que te salga del móvil y te salgan aquí unas banderas. Y se mezclan con las interacciones. A mí no hay nada que me moleste más que te digan. Tienes 100 mensajes. Y dices, hostia, qué ilusión la gente ha escrito. Y ahora te metes y son todos. Un guiño, una cara sonriente, el fuego, ¿sabes? Mucho fuego. Momento, esto no lo entiendo, Javier. Perdona, a ver si es que es una referencia para ti algo que había hablado. Dice, ¿ya se ha borrado lo mío de la camiseta blanca? Qué bueno es, Javier. Sí, pues en Lillian estaría... En Lillian es el que decía que me quedaba mal la ropa blanca, la camiseta blanca. Ah, hostia, vale, vale. Yo he pasado un tiempo, esto es como los delitos. Vale, vale, vale. ¿Qué ha prescrito? Vale. Prescrito, prescrito. Fosquito, afrosquito. Fuga, muchas gracias. Pero ¿qué es eso, Javier? Que la gente usa lo de Instagram como si fuese ahí, sabe, el Tinder, que es verdad. He de comunicar que voy a apoyar el nacimiento de un nuevo usuario, hater de Pui, en defensa de Juan, una gran persona que agradecería de buscar el tren del buen rollo. Gracias, Frank Lenders. Carlos, gracias. Pero al final, ¿qué es lo que decían? Ah, bueno, a todo esto, la persona que... Escribí el otro día a una persona y dijo, mira, perdona, Javier, o bueno, perdona, Instagram, ¿no? Chiclana. Que gané un Tears of the Kingdom en un Nintendo Direct. ¿Sabes eso que hacemos? Como haremos este miércoles, que en cada evento que hacemos streaming decimos, uno de los juegos que salen o que salgan, los sorteamos entre la gente que nos está viendo. Y dijo, yo pedí un Tears of the Kingdom y dice, me sorprende porque... Hizo como un poco de publi, un voltereta. Dijo, me sorprende porque Stralife entrega muy rápido y a mí no me ha llegado todavía. Y yo pensé, buah, este no me acordaba. Yo tengo una lista con la otra donde apunto a la gente que ha ganado sorteos y tal. Y no estaba. Y dice, te pasé mis datos y tal. Y yo pensé, puy, pensé, me la estás intentando colar esta persona. Yo le voy a dar un Zelda, pero yo creo que me está, ¿sabes? Que ha probado suerte. Y a ver si... Quiero decir, bien jugada estaba la carta. Y efectivamente, fui al correo, lo busqué y sí, sí, tenía un correo suyo. Así que es real, es real, es verídico. Y entonces le dije, pues tenemos aquí un código del Tears of the Kingdom. Y dijo, lo quiero en físico. Y yo pensé... Es que yo esto no lo entiendo, ¿sabes? Ya, 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 bueno, soy de bueno tonto, de bueno tonto. Pero esto no es de bueno tonto. Y dijo, no, no, lo quiero en físico. Y yo, bueno, pues nada, ya te lo quiero. Bueno, y yo quiero un pony, ¿sabes? Pero en plan, ¿en qué momento hemos dicho que te íbamos a regalar uno físico? Hemos dicho que te íbamos a dar un juego, aquí está el código. O sea, que no tiene ningún sentido esto. ¿Sabes lo más gracioso, Puy? Que me había tirado, ya sé que es como de llorón, ¿no? Es de llorón, ¿eh? Que lo hice encantado y tal. Pero que estuve las tres horas haciendo streaming y me llegó el mail de lo que habíamos ganado. Y pensé, pues nada, para este chaval. Claro, pero además, es que seguimos teniendo un código, entonces. No, hombre, si ya lo dimos ayer. Ah, bueno, claro, verdad que fue de ayer. Perdón. En realidad ganamos más el domingo, ¿eh? Salió bien, salió bien. En total, que tengo que enviar un Tears of the Kingdom. ¿Qué juego crees que pediría la gente mañana por la noche? Enviar el tuyo, ¿eh? ¿Qué juego pediría mañana la gente por la noche el Spiderman? Bueno, Beto, a ver, es que no sabemos, ¿eh? Es que hay muchas novedades. Bueno, muchas novedades, muchas novedades en cuanto a rumores. Uf, me gusta que cada uno tenga sus cosas. Claro, pero que la peña hasta ahora, hay rumores esta mañana. Persona 6, ¿eh? Ojo, 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 el Gollum, el Gollum. ¿Qué? El Gollum. El Gollum. Pero... Esta mañana se me ha olvidado. Ah, no, que esta mañana. Goti. Esta mañana. Que había rumores, escúchame. Ah, sí, lo de Tendencia ahora lo miramos. Pero que esta mañana había rumores de Persona 6 el año que viene. Uf. Y claro, ya con eso ya... Mira que es buena persona, ¿eh? Es que puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier cosa. Yo os recomiendo que pedáis juegos que vayan a salir prontito, ¿eh? Que luego eso... El proyecto está ahora, pero quién sabe, ¿no? Hombre, yo creo que mañana, sí o sí, va a salir algún clip, algún algo de Final Fantasy, ¿no? Entonces ya la gente lo pedirá eso. Quiere decir por... ¿no? Persona 6, duración 6 años, puede ser. Ah, mira. El amigo Deku ha explicado una cosa que yo ayer pregunté y no quise insistir por si era una cosa faltona, además. Pero tú ayer dijiste, o alguien dijo, llueve más que cuando enterraron al bigote. Y tú te reíste y yo pensé que era algo que yo no entendía y que a lo mejor era muy faltono o algo y no quise preguntar. Y ahora el amigo Deku dice, hola Javier. Como compensación por lo que dijo el pavo ese to loco, te voy a explicar lo que significa lo de llueve más que cuando enterraron a bigote. Que ayer no lo entendiste. Resulta que hubo un alcalde gaditano al que llamaban el bigote y se murió. Y cuando lo enterraron, pues llovió lo más grande. Y ya está, esa es la explicación. Al final es más sencillo de lo que parecía, ¿no? No tenía mucha historia. A mí me ha encantado esta mañana el de cuando veo los filipinos a 1.20. No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pero que hay que entender. Es que no entiendo nada. O sea, es una cosa que no... ¿Sabes? Me he sentido mayor. Pero no puedes ponerlo. No puedes ponerlo. Quiero decir, es que no quiero explicarlo si no se ve. Es como esto de explicar un chiste. ¿Sabes? Sin poder explicarlo. La gente no lo va a entender, se va a perder. O sea, ¿no tiene abierto online o algo? Ay. ¿Te lo puedo...? ¿Tiene abierto online o algo? Un momento, sí, sí. Sí, déjame un segundo, por favor. Básicamente es que esta mañana he visto un tuit que me ha hecho mucha gracia, que sale una persona ya mayorcita, ya con unos años, que viste como si fuese un chiquillo más jovencito, en su dormitorio de un jovencito, y dice, improvisando rap. Y no me acuerdo qué dice, ¿no? A ver cuando acaba, la han quedado de Ucrania. ¿Se tiene que escuchar? Sí, bueno. Y el copy del tuit es, yo cuando veo que los filipinos a 1.20. Nos vamos, ¿eh? ¿Por qué os días no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? ¿Por qué os días no se acaba ya la puta guerra de Ucrania? A esto, combinarlo con el copy, el texto, cuando veo los filipinos a 1.20. ¿Pero dónde está la gracia? Javier, es como una persona que quiere comprometerse con la guerra, que quiere hacer un rap de la guerra, porque está muy indignado, ¿no? Y dice, yo, yo, vamos a luchar entre todos con la guerra. Y en plan, a ver, muchachos, una persona ridícula, claramente, eres como un niño. Eres un niño que tiene un pelado de niño y lleva un collar de Superman en tu habitación que te compraron tus padres, pero eres muy mayor ya. ¿Sabes? En plan, yo cuando voy a comprar foquitos y veo que valen 20 céntimos más, y pienso, buah, esto es por la guerra, cómo están subiendo los precios. Entonces me voy a mi casa y hago un rap, porque no acaba ya la guerra. Ah, pero ¿el filipino vale un euro? No sé cuánto vale un filipino exactamente. Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. No veo el chiste por ningún lado, no lo veo. O sea, no sé si es que es más caro. Si me dices, no, es que claro, ha subido el precio el filipino y él lo achaca. Pero quiero decir, no sé exactamente cuánto vale un paquete de filipinos, pero se entiende la broma de, quiere decir, cuando ve que ha subido 20 céntimos más por la guerra. Pero que yo no sé lo que vale un filipino, claro. Que yo tampoco sé lo que vale un paquete de filipinos. Bueno, es que a lo mejor vale unos 5... Yo pensaba que valía 2 euros y ese día estaba 1,20 y yo se le grababa tanto y hacía yop, 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 porque cada uno se comía un filipino cada vez. Yop, 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 ¿sabes? Ahí he llegado yo, ahí he llegado yo. Se comió un filipino, dice. Ahí he llegado yo. Yop, yop, yop. Ojalá, claro, es lo que dice el Miki. Ojalá estuviese pensando que eran personas de Filipinas. Bueno, también he pensado que cuando veo una persona muy bajita, también he llegado a esa conclusión, la verdad. Yo le he dado, me he buscado, si hay alguien de Filipinas ahora mismo en el chat, por favor, que le diga a Javier que se ponga una falta más. Y te digo, no, yo no. O sea, yo no. Y tú no lo sabes, pero estamos hablando y en la cámara de aquí, en el monitor de al lado, está todo el rato sin parar esta persona. No lo escucháis, pero yo lo tengo en bucle. Pum, 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 pum. No puedo más. Yo veo el vídeo y pienso en el clip cuando veo Los Filipinos 1.20 y yo no puedo. Pero ¿sabes lo más gracioso? Que el peinado es el de mi hijo, tío. Hostia, que... O sea, mira, mi hijo... Que tiene un gato acostado tu hijo en la cabeza. Tiene como pelo por un lado y por el otro no le sale mucho. Dulcio, gracias, me cago en la leche. Voy a hacer un... Ay, tiene un bebé trapero. Yo, yo, yo... Te imaginas lo que dice el Taddy. Es tu hijo con un mensaje desde el futuro. ¿Te imaginas que tu hijo es así? Dentro de 20 años. Por lo que re, por lo que re. ¿Qué vas a hacer? Ya no se puede ir para atrás. La posibilidad de que un hijo sea tonto está ahí, vaya. Quiero decir, no sabes cómo va a salir el chaval, ¿sabes? Hostia, Javier, esto... Esto tenemos que apuntarnos. El GameMencempiter nos dice Oye, ¿qué pasa con lo del Game Pass de Gullón? Que no sé nada. Gullón. ¿No? Ahora le... Gullón. De hecho, nos han pedido una... Otra cosa. Espérate, déjame que... Gullón. Ayuda. Gullón. No puede ser que nos esté pidiendo cosas gratis y no le esté mandando a la gente los Game Pass, Gullón. No hablen mal de Gullón. Yo no estoy hablando mal de Gullón. Está hablando mal en el chat de Gullón. Yo le estoy pidiendo a Gullón, por favor, que no nos dé mal a nosotros. Que nosotros le hemos puesto la cara por Gullón. Y la seguiremos poniendo si hace falta. Don Gullón. Pero, hombre, hay que responder un poquito que es un Game Pass que se tarda cinco minutos en su... ¿Para qué estoy yo para responder? Pero tú no le estarás escribiendo a la Gullón, ¿no? No, estoy enseñando lo de mi hijo. ¡Oh, vaya! ¿Ah? Me estoy preparando. Aquí se está trabajando duro, ¿eh? Mira. A ver dónde está el señor este. Pasa, rata. ¿Dónde está el señor que pelea por Ucrania? Es increíble. No lo veo. Que casi lloro esta mañana. Es que he visto el vídeo y digo... Mira el rapeo. Ahí está, ahí está. Mira. Mira, ¿eh? Esto va a funcionar. No, no lo voy a hacer así. Mira, ¿veis a esta persona, no? ¿Veis el pelo? ¿Lo veis? Lo he memorizado. Ahora te pongo yo una foto de mi hijo recién levantado. Eso no. Eso no. Eso no, pregunto. Yo lo digo, vaya. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. ¿Por qué no me despierta más temprano? Quiero la leche ya caliente. El mecánico, tú. Que está todo el día debajo de los sitios. ¿Por qué tengo el pelo tan largo? Solo de un sitio. Papá, cómprame un filipino. Ojalá se acabe esta maldita guerra. Ya está bien la broma, ¿eh? Lo de decir que si es mi hijo o no es mi hijo, ¿eh? Ya vale, ya vale, ¿eh? La lista se puede alargar. Hostia. Que yo a lo mejor de pequeño era rubio, ¿no? No era lo mejor. Bueno. Hoy se ha levantado como con bolsas, tío. Unas bolsas en los ojos. Y dice la hora que es porque ha dormido un rato boca abajo. Y se le ponen una bolsa. Ay. ¿Cómo van esas pililas? Dice el Debo, ¿eh? Ha venido con su primer mensaje ese, ¿eh? ¿Cómo van esas pililas, gente? Ahí estamos, Debo. Total. Bueno, pues muy bien. A todo esto, ¿alguien sabe por qué era Goti hoy, training topic? Bueno, porque si se vienen juegos y la gente está galentita, ¿no? Pero era por eso. Era por los avances de ayer y la gente... Rasta. El Rasta hace un segundo. Sí. Había dicho hola. Sí. Y no le salía chiclanito. Y ahora le sale chiclanito de oro. Fíjate, ¿eh? Muy casamorada. Javier, es demasiado guapo para ser hijo tuyo. A ver. Wow. Otro a la lista. Muy a la lista. Ahora sí. Ahora sí me cerraron la cuenta. ¿Qué te ha pasado, Rasta? ¿Te has cerrado la cuenta? ¿Qué? Sefirot. Mira el Sefirot. La primera vez que se suscriben Sefirot, ¿eh? Sefirot es lo que quiere jugar a Final Fantasy. Sefirot, mira lo que te digo. Aquí tienes tu banner. Este dedicado para ti. Y te deseamos suerte. La mejor de la suerte. En tu aventura. La mejor de la suerte. Piensa que si le toca un friend que ya la tiene, te la va a regalar. Eso es. A lo mejor. O al Tanoka. O al Tanoka a lo mejor. Dice yo no hay hielo. A un friend que lo tenga. A un friend que lo tenga. Que el Tanoka puede participar. Es que ahí hay un... Claro. No es ya un amigo. Quiero decir, no es ya un amigo de la casa. Bueno, sí. Bueno, pero también te digo. El Tanoka lleva suscrito. No sé si Day One, pero vamos. Siempre. Sí. Nivel 3. Sí. Quiero decir... Eso quiere decir. El canal se llama Chiclan and Friends. Porque nosotros somos Chiclan and Friends. Y vosotros somos los friends. Claro. Pero hay algo por encima de nivel 3. Y es llegar a ser un friend de verdad. Ir al fútbol con nosotros. A cenar. Eso es el... Eso es el... Así, así. El Tanoka ha venido a cenar. Ha venido y me ha invitado a ver el fútbol en el Carnot. No... Yo... Claro. ¿Qué más se puede, no? ¿Qué más se puede? Sí, lo vi al Delos. Al Delos. Yo también soy friend. Tú eres friend, hombre. El win, claro que sí. Ahí tiene que haber de todo la viña del señor. Claro que sí. Soy el Fosquito. Y dice Chiclana, vosotros podéis ver lo que se pagan por las suscripciones. Desde Turquía me sale cada suscripción por 50 céntimos. Y por regalar unas cuantas y darme las flip. Pero vosotros podéis ver lo que se pagan. Claro que lo podemos, sí. Sí, claro. O sea, yo no... O sea, lo que me pagan a mí, quiero decir. A mí, si tú haras Fosquito, regala 100 suscripciones. Se tira el moco, ¿no? A mí me va a poner 100 suscripciones. Yo no sé qué has pagado por ellas. Pero si entramos al panel de creador... Pero el 50-50, quiero decir, no hay misterio. El 50-50. No, pero quiero decir que yo he entrado al panel de creador y puedo saber de dónde viene cada suscripción o el porcentaje. Pero que yo creo que es lo que nos está preguntando. Ah, que sí. Si las hago desde Turquía tan barata a vosotros, ¿os llega algún retorno o os van a llegar dos euros? Yo creo que se refiere a si sabemos cuánto de cada. El 50%. Eso es, claro. No nos van a dar... Sería el truco definitivo de Zelda, ¿eh? Hay que ir a comprar mil en Turquía y que te lleguen aquí millones de dólares, ¿no? Si tú pagas... Creo, ¿eh? 50 centímetros... Si tú pagas 100... 25 para mí. ¿Sabes? Entiendo que es la mitad siempre. Si tú te gastas 100 euros en suscripciones... Pero te pondrás en el ranking, te pondrás arriba de Frank FTP. Haz la prueba, haz la prueba. A ver, regala 100. Haz la prueba, haz la prueba. No el VPN echando humo. Bueno, el... Oye, ¿no el VPN por qué? ¿Y si está viviendo en Turquía? ¡Eh, se firó! Se firó, mira, no se llega. ¿Y si por lo que sea ha ido a por un tratamiento estético a Turquía? Claro, lo que quiera. Que se hace mucho. Claro, lo que quiera. Que haga lo que quiera y que me diga cuánto vale. Entonces hay friend de segunda. No, Jalfamir. Nosotros agradecidos. Totalmente. Mira al frana. No está suscrito. Dice buenos días. Yo le digo buenos días para ti también. Es que hay muchas formas de apoyar un proyecto. Uy, 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 uy. Javier, esto lo he visto esta mañana y me he puesto negro, ¿eh? Anda, trago. Perdón. Es que esta mañana he visto una noticia de 3D Juego que me ha indignado. Me he sentido, tengo que reconocerlo, me he sentido identificado con la gente fanática. Me he sentido un poco identificado con la gente que se ofende cuando criticamos un juego. ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes cuando decimos, por el Elden Ring ahí me gusta menos o lo que sea? O digo algo del Elden Ring y salen los fanboys niños, ¿sabes? De que como si le hubiese dicho que su madre no sé qué. En plan, tío, estamos hablando de un juego. Por Dios del amor bendito. Yo hoy me he sentido así. Al revés. Porque han criticado. Es que no es ni una crítica. Es una tontería de clickbait. Pero han hecho una tontería. Han dicho una tontería, Sergio, gracias, del Zelda. Y yo tengo que reconocer que he sentido un poco esa ofensa personal. Que sé que es totalmente falsa y que es una tontería, ¿eh? Pero tengo que reconocer que he tenido ese instinto humano. ¿Vale? Un segundo, una parte de mí. Pero es que, mirad. Os lo voy a poner en el chat, ¿eh? No se puede hacer un clickbait más ridículo. Y además que no tiene sentido. Lo pongo en el chat. Tres de Juegos. Tiene un artículo que es el precio a pagar por desbloquear el mapa completo de Zelda. Ah, ya, ya. Lo he visto. Es el anti Sota Caballo y Rey, ¿eh? Claro, dice Tears of the Kingdom, 16 minutos de la misma cinemática. Digo, un momento, un momento, un momento. Están diciendo que hay un problema. En Tears of the Kingdom. Porque ves 16 veces a lo largo de 1500 horas. 16 y a la ya. Y que sí que te la chata que le da. Spoiler. Que cuando te sube a una torre. Quiero decir, es un vídeo de, yo qué sé, pues será un minutillo mientras que sube la música, se tira a lo típico de, ¿no? ¿Me estás diciendo que esto es un problema? Evidentemente, no es un problema. Ni para la persona que lo ha escrito probablemente sea un problema. Esto es simplemente clickbait de poner un titular de El problema de Zelda. Los 16 minutos de Zelda repetidos del clip de, uh, hay una cosa mala en Zelda. Voy a ver a alguien que ha puesto una cosa negativa. Pero quiero decir, hay que, pero, pero, es como ir contra la verdad, contra todo. Ya no es clickbait ni de mentira en plan, tío, esto es mentira. Bueno, pero eso es lo que dice el Danny, Danny Roach. Que ahora Zelda está de moda, es tendencia. Hablar de Zelda vende y... Sí, le acabo de explicar que es clickbait, que no pasa nada. Pero es que, como dice Silla de Cocina, es que no es ni clickbait de verdad. Pero ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, tú imagínate que dice las 16 cosas más, los 16 inventos más espectaculares de Zelda. No sabrás, cuando veas cómo hemos creado este cíborg en Zelda, alucinarás. Y te metes y han hecho un robot gigante. Vale, clickbait. Pero bueno, la verdad, han hecho un robot alucinante, ¿no? Pero aquí es todo. O sea, hay una premisa, hay un todo en el que como que hay un problema de repetición de cinemáticas en Zelda. Y en plan, no, o sea, esto no es así. O sea, son 16 cinemáticas de probablemente medio de un minuto que te puedes saltar y que aparte son un premio evidente después de un rato de exploración. Es una cinemática muy cortita, una simple transición que te enseña el mapa, te pone una musiquita diferente que no estaba y que te vienes para arriba. Quiere decir, hay mil connotaciones y mil cosas que ya he explicado y que cualquiera ve. Vaya, no hace falta ser Detective Conan, no es que yo sea game designer para darse cuenta de eso. Entonces, esto es... Lo he visto esta mañana y no me lo creía. No me lo creía. Esas no se pueden saltar. Hombre, me las salto yo todos los días, vaya. ¿Cómo que no? Tú cuando te montas en la torre le das y te las saltas. Y ya apareces arriba y te enseña el mapa y te tira. ¿Seguro? De hecho, ayer me... Lo hago todos los días. De hecho, ayer me di cuenta que mientras Link está subiendo, cuando haces... Pero la primera vez no se puede, puy. Bueno, la primera... Coño, la primera vez me cago en Dios. Pues son 16 minutos que te obliga al juego a estar ahí. Es secuestro. La primera, la primera me cago en Dios, ¿vale? La primera de la vez, como todas las cinemáticas. Pero tú después las 16 veces te las salta, vaya. Me las salto yo todos los días. Y ayer me di cuenta que cuando estás volando para arriba, ya tienes la cámara libre. Yo eso no me había dado cuenta. Pensaba que esa parte ya era cinemática todavía. Y cuando ya estás volando arriba, ya puedes mover la cámara. Mira, te ponen arriba, te ponen arriba. Cuando tú te montas en el cacharro, le das a la X, creo. ¿No? Y te salta el trozo de que te agarran, y ya te ponen arriba. A mí me parece peor cuando se empieza a ver lo de la luna roja. Cuando empiezas a ver que sale ya el humillo rojo, en plan, ahora en algún momento me van a parar con la puta cinemática. Y estás ahí tú en un combate y tal. Y dices, verás, a ver cuándo pasa. A ver cuándo pasa. Yo siempre, tío, me da como miedo que me pillen un salto o algo raro y me corten ahí de golpe. Ya ves, es un coñazo. Se puede saltar, pero te corta, ¿sabes? Pero ¿te has dado cuenta que solo se puede saltar, pero es con otro botón? Sí. Es decir, las cosas normales, las más random, se saltan con la X, creo. Pero los que son cinemáticas, cinemáticas como tal, como para que no les dé sin querer, supongo, se saltan con el más. Y esa siempre... Ahí está, John Manning. Y esa siempre tienes que... Más, más, más. Más, 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 más. Pues eso, pues, yo le he puesto ya al programa la recomendación del día. Y en vez de versus, ir contra esas cosas que no son buenas, que mal meten, yo propongo que de vez en cuando, o intentemos nosotros, pues, recomendar cosas... Perdón, ¿eh? Que voy a quitar que está sonando la señora francesa esta cantando. Déjame que lo quita, porque estoy esperando a que me pase mi compañero Juan Puy y sus composiciones musicales para cambiar esto. No llega, no llega, no llega. Entonces, yo hoy os quiero compartir con vosotros un canal de YouTube simpático, agradable, sin más, de relajarse, de una persona, aquí lo pongo, que hace esculturas, hace esculturas. Y hoy he visto esta de... Haciendo el Fuyo Tortuga, Mutenroy. Mutenroy o Mutenroshi. Mutenroy, ¿no? Hombre, yo soy de Mutenroy. Pues eso. Y que... Y está el chuso, ha hecho el chuso, ¿no? ¿Cómo? El segundo. Y que trabaja súper fino. Me flipa lo pequeñito que es todo. Y fíjate tú, ¿no? Descubrí la escultura en 2023. Pero, ¿eh? ¿Sabes cuándo dices? Muchas veces veo yo cosas de estas en internet y digo, bueno, al final... Regular, ¿no? Pero este es reconocer que es un trabajo fino, fino. Y son vídeos de estos que mola tener en estos canales. Porque son relajantes y te los puedes poner por ahí de fondo... ¿Te los pones tú para dormir? Bueno, a mí me gusta mucho la carpintería para dormir. Uf, muy bien. Increíble cómo ha hecho lo de las gafas, ¿eh? Bueno, y espérate que todavía está en el bocetaje. Cuando acaba es un trabajo, pero fino, 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 ¿eh? De 10, de 10, 10, 10. Muy bien. Voy a adelantar un poco para que veáis cómo... Mira, mira, mira ya las texturas del bigotito. No, no. Una cosa espectacular, espectacular. Y lo he visto hoy y he dicho, pues, oye, esto, si yo lo he disfrutado, ¿por qué no lo compartes con la buena gente de Chiclana? Y tiene uno, es que es un maquinote, ¿eh? Del... ¿Cómo se va para atrás con el control, no? Del Joel. Mira, esto es de loco, vaya. O sea, es un escultor 10 de 10, ¿eh? Repí, gracias. Mira al Chuso cómo lo ha hecho de bien, tío. Mira, mira el Tano, que dice, tenemos el mismo algoritmo. Me salió este vídeo hace tres días. Bueno, al final las cosas van como van, pero... Hostia, Pascal, no me lo esperaba eso, ¿eh? Muy bien, me gusta mucho cómo hace el pelo. Un maquinote, un maquinote. Esto, tío, espero que se lo regale al Chuso, ¿no? El Den Ring. Le ha hecho la cara un poco más grande, ¿no? Bueno, bueno. Más anchita, un poco el escudo. Estaba súper bien, estuve súper bien. No, no, de loco, de loco, de loco. El otro día vi una cosa que me escandalizó un poco, ¿eh? Una persona que conozco, un conocido, vi que puso una foto suya en Instagram de su casa y tenía como un póster enmarcado o una lámina enmarcada de The Last of Us. Y no eran los personajes de videojuegos, sino los de la serie. Y pensé, me molestó un poco, ¿sabes? ¿Pero quién, quién? Una persona que conozco, no sé. ¿Pero quiere decir que estuviste en su casa? No, que lo vi, que lo puso en Instagram una foto. Blanco. ¿Cómo que impresora tres dedos a mano? Si lleva una hora haciéndolo a mano. A mano, tío. Si lleva una hora haciéndolo en directo, ¿eh? Si está ahí trabajando... En todo momento se ha visto. Es increíble, ¿eh? Hay que mirar esta mierda, ¿eh? A mí me flipa esto, de verdad. La escultura es una cosa mágica total, ¿eh? Mágica total. Escultura, la escultura. Magnífico. No apaga la tele. Pues os recomiendo este canal. A veces hay que tener este tipo de canales... Mira el Mickey, ¿eh? ¿Qué dice el Mickey? Mira el Mickey metiéndole fuego a la red, ¿eh? Dice, a lo mejor es que le gusta la serie y no el juego. Bueno, espérate. Es que puede existir esa gente, claro. Hombre, claro que existirá. No puede existir. Pero él no, pero él no. Creo que a miles o a millones, a lo mejor. A miles. Habrá un montón de gente que la ha visto y no... A huevo, a huevo, claro. Pues muy bien. Pues muy bien. Escultura, bien. Escultura, bien. Esculturista. Escultura. Es que hay esculturas que están bien y otras que no están tan bien, ¿sabes? Y cada uno hace lo que puede y todos tenemos nuestras habilidades y ya está. Y que esculpe su cuerpo, desde luego. Es que es increíble. Y ya está. Oye, y hay mejores y peores. No sé. Uy. Mira cómo no enfoca las caras, ¿eh? No se atreve. No se atreve. No se... Sube. Sube. No se atreve. No se atreve. Va. Venga. Mira la pistola. Que tiene un tubo ahí. Una barra. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey Como en un túnel de viento. En Avatar ponen mucho cara de túnel de viento. Hostia, es verdad que nos ibas a hablar de Avatar. De Avaturra, tío. Aventura. Comedia de aventura. Ay, Dios. Sí, vi a los bichos azules hartitos. Esos que van por los árboles y luego se van a la playa. Y... Yo qué sé. A mí me sorprende que te chupases tres horas y media de peli, ¿no? ¿Cuánto dura? Bueno, eran las dos y pico de la mañana. Pero del tirón, sin pausas. Sin pausas, del tirón, po, po, entera, full. Hombre, y la tengo atravesada todavía entre pecho y espalda. Recenando. ¿Crispetes? ¿Algo? ¿Crispetes? ¿Unos pipas? Puede que era crispete o algo. Es que era algo de tres horas y media a las seis y pico de la mañana a las seis de la mañana y imagínate, la memoria tampoco la tengo yo ahora fresca de todo. ¿Y tú no vas pasando las horas, mira el reloj y piensa? O sea, la estoy liando, tendría que estar durmiendo. Era sábado, coño. Ya, pero yo igual me... Ah, claro, es que tú tienes la libertad de un hombre sin responsabilidad. Coño, era sábado y me desperté solo en casa y no estaba ni Miriam. Quiero decir, era sábado para levantarme a jugar a estrifo. Bueno, sin problema. No pasa nada. Quiero decir, entonces... Eso, no sé, me puse a... Me puse a matar y en la... Quiero decir, en muchos momentos pensé, va, la dejo y ya sigue viviendo, lo que sea. O sea, pero es lo típico que tú sigue y sigue y sigue. Y es verdad que otra cosa no, pero Avatar no para. No para. Es todo el rato Avatar. Es como ver una cinemática de Blizzard de estar el diablo, pero chetadísima más todavía, y que no paran de pasar cosas. No paran de pasar cosas que siempre son batallas y bichos corriendo por los árboles o por la playa, que no va a pasar nada muy profundo. Pero todo el rato te mantiene con secuencias de acción. De hecho, al principio, lo peor me pareció el primer rato, porque es como, no sé, me ha pintado aquí que de repente hay una persona pegándose salto y tal, pero ni me ha presentado a la persona. ¿Tú te acordabas de algo de la primera? Pregunta. Más o menos, más o menos. ¿Hay un resumen? Te dicen un poco de qué. Bueno, creo que no. Bueno, no hay un resumen como en la película anterior, pero más o menos se presentan un poco los personajes. O sea, yo no me acuerdo ya de Avatar. Me acuerdo que había el prota, el Sam Worthington este, que iba en silla de ruedas, puede ser, y que le ponen un cable por el culo, ¿no? Nada, pues unos soldados que llegan a un planeta y vienen unos bichos. Navis, navis. Sí, los navis que llegan allí a un planeta y dicen, hostia, qué guapos los hippies. ¿Cómo viven aquí los hippies? Los hippies al principio están de buena, pero luego ven que los humanos vienen de mala a cortar los árboles. Y este pues dice, ah, yo me quedo con los hippies aquí, que he visto una hippie azul que me ha molado y ya me quedo aquí total, ¿sabes? Y ya está, pues la típica. Y tres horas y pico de una cinemática increíble porque es verdad que en general es 9,9, pero es verdad que técnicamente en cuanto a CGI, ¿sabes? A nosotros que vemos todos los días cosas hechas por ordenador y que nos flipa ver las cinemáticas del Final Fantasy o del Blizzard o de no sé qué. Pero la pregunta es, Puy, ¿te parece que estás viendo una película o te parece que estás viendo una CGI? Es que ese es el tema. No, estás viendo una CGI, quiero decir, tampoco te flipas, la cabeza no te engañas. Sí, no, vale, vale. Hombre, creo yo que no. A lo mejor si lo ve mi tita Antonia, pues le cuela más, no se da cuenta. Yo qué sé, pero yo no... Pero me da igual. O sea, yo no necesito la ilusión de saber... Se ve muy bien, se ve espectacularmente bien. Pero pasa una cosa. Es que no sé si la habéis visto. Pero se ve increíblemente bien. Eso da igual. No es ningún problema. La técnica en cuanto a lo bien que se vea, ¿vale? Al contrario. Pero en la primera... Lo mismo... El recuerdo me falló un poco, ¿eh? Pero en la primera, los que la tengáis más fresca ya habéis visto también la segunda. No da la impresión de que en la primera salían más humanos. Es decir, en la primera había más mezcla de imagen real y CGI, ¿vale? Y aquí ya es... 95% de CGI. 95% de CGI. Hay cuatro humanos que salen cuatro ratos, tal. La cosa es que cada vez que salen los humanos y los ponen encima de las CGI, es muy raro. Muy raro. Está bien integrado. Está bien puesto. No sabría decir exactamente qué pasa, ¿sabes? Pero tienen como un glow, como un brillo, como un... raro que parece como de película de los 90, ¿sabes? Como ver Willow de repente. Y sobre todo, porque todo se ve muy guay, ¿no? Todos los bichos, las plantas, no sé qué, todo increíble. Pero de repente hay un personaje que es un niño humano que vive con los bichos, ¿vale? Entonces ese niño está ahí todo el rato. Que está ahí todo el rato, vaya. No hay ningún misterio. Claro. Ese niño canta... O sea, es como, vale, hay unos bichos azules que están todos guapos y que van por ahí y hay un niño disfrazado que se ha puesto raya azule por los brazos con cera de colores, ¿eh? Que quiero decir, claramente hay una persona que viene del salón del manga. No hay más misterio. O sea, está disfrazado. Y todo el rato tienes que ver a ese niño y yo no sé si os acordáis del videoclip de Freestyle. El niño con el móvil, con el mando de la Play que iba parando la gente por la calle. Ese es el niño de Avatar. Uno a uno. Y es muy raro. Muy raro. Muy raro. Esa es la bufante mardo, os acordáis. Y es muy raro. Pero por lo demás, pues bueno, por bichos ahí pegándose tanto. Hombre, si te quedas hasta el final a esas horas, algo te gustaría. O sea, los set pieces están bien. El set pieces es espectacular de alguna forma. Yo creo que es peli de cine, ¿eh? Ya sé que es un tópico de cine. No es peli de cine. Pero yo creo que hay películas que si no las ves en el cine no tienen mucho sentido, ¿sabes? Que piden pantalla grande, piden sonidaco, piden... A ver, a ver, quiero decir, entiendo que si te metes en un cine IMAX, no sé no sé cuánto, pues me hago que en tu casa, ¿no? Pero quiero decir, tenemos unas teles OLED de 2000 cucas con barres sonidos y con todo que... Pero no es lo mismo. Que no es lo mismo, pero no me jodas, de ahí a decir, es que no se puede ver. No, no, no digo que no se puede ver. Digo que pierden... O sea, yo Avatar la vi en el cine con las gafas en 3D y tal y no contemplo verla de otra forma. Porque la gracia era eso, el 3D que estaba muy bien hecho. Acaba de decir que no se puede ver entonces. Y acaba de decir que no contempla de otra forma. Bueno, que creo que no me... que es como perder perder un alto porcentaje de la gracia. Pues eso. Pues... No sé, a mí me sorprendió. Realmente, no en el buen sentido. De... ¡Wow! ¡Qué buena! Si no me sorprendió que se haya hecho. 3 horas y media de... Bueno, y lo que te rondaré... Claro, claro. Hay escenas post-créditos. Hay escenas post-créditos. Como si fuera... Bueno, tú te... A ver, a ver, a ver. Después de 3 horas y media ¿tú te crees que yo me esperé a los créditos, eh? No, pero yo... En casa se pasa para adelante, ¿no? No, a las 6 y media de la mañana, a las 6 de la mañana, en cuanto yo vi que eso acabó, le di al botón de la tele y me arrastré hasta la cama. No sé, no sé. Pero que sí, que eso va a seguir. Quedan unas cuantas avatares. Que eso va a seguir y no hay ningún misterio. No me hace falta ver la escena... No hace falta ver la escena post-créditos para saber que eso va a seguir. Entonces, yo qué sé. Allí empecé a ver Beef. Ese sí que es buena, mole. Barri increíble. Queda uno, ¿no? De Barri. Queda el último, puede ser. ¿En serio? Yo creo que sí, ¿no? O sea, en nada... Yo no lo sabía, no sé. Succession, creo que van a la par, que se acaba la semana que viene y creo que Barri también, que es el mismo número de episodios. Yo creo que se acaba la semana que viene. No, no, no... Que fue muy gracioso porque vimos Succession ayer, que fue otro capitulado que flipa, sería increíble. Y dijo Laura... Se pensaba que era el último episodio y se acabó y dijo, pues, vaya final, ¿no? Y pensé, hombre, claramente no se ha acabado Laura. Sí está todo a media. Suscribían es increíble. Yo no sé cómo no la veis. Debería estar obligado por la ley. Versus Succession. Qué buena es, tío. El culebrón de los galletanos. Pero es que es muy buena, pero es muy buena. Y que merece la pena verla porque se tocan muchos de los mecanismos que mueven el mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Está muy bien hecha, tío. Da gusto. Da gusto verla. Da gusto. Da gusto. Mira, se dice que Succession estaba para estrenarse el año pasado y han pasado el último año arreglando books. Está súper pulida. Súper pulida. La física. Que no falle ni una física, ¿no? Que no podemos. Ayer pusimos un vaso sobre la mesa y empezó a temblar y voló. Y dijimos... No, pero es muy buena, muy buena, en serio. Os lo recomiendo, además. ¿Qué son? ¿Cuatro temporadas de diez episodios? Pues te lo ves poquito a poquito. Javier, ¿terminaste The Wire? No. Es que The Wire sí que son un montón de episodios, tío. Es muy difícil, es muy difícil pillarle el punto a esas cosas. No tengo mucho tiempo ahora. Ahora estoy viendo cuando me... Cuando puedo, voy viendo la serie esa de Netflix de Risa, la de... I think you should live que creo que ayer no vi nada muy gracioso. No recuerdo. A veces más desgracia, pero... A veces te ríes, ¿no? A veces sí, a veces no. Te ríes. The Wire está bien. El otro día me enteré que el David Simon lo han echado, ¿no? De HBO. Que como hay la huelga de guionistas y... Y él es guionista pero es creador también, así que, bueno, lo han echado. Lo han echado. ¿Creador de contenido? Un poco, un poco. Un maquinote, vaya. Un maquinote. David Simon me hace joya. El otro día me enteré que tiene como... Ocho o nueve series emitidas, hechas. Yo pensaba que había hecho The Wire, The Deuce y... Odeuce y ya está, vaya. Ya está. Lleva como nueve. Sí, 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 que está bien. ¿Tú cómo llevas Kimetsu? Que se acaba ya. Yo... ¿Lo llevas al día? ¿Cómo que se acaba ya? ¿No se acaba ya? No dijimos el otro día el último episodio durará una hora. Yo pensaba que era hora. Sí, bueno, pero no se sabe cuándo es. Deja de decirme, por favor, series cuando acaban, que no sabía toda la serie y me ha dicho ya cuatro. Hostia, perdón. Cada uno decide lo que es spoiler, ¿verdad? Bueno, pero yo no me he enfadado. Yo solamente he dicho, por favor, si puedes, si tienes la capacidad de elegirlo, yo te agradecería que si puedes evitar este dato, que lo evites y tampoco me voy a romper las vestiduras. Arrajar las vestiduras, no pasa nada. Pero, el Kimetsu bien, el Kimetsu... Ah, bueno, espérate. Bien regular el último capítulo, las cosas como son. El último capítulo, esta temporada, creo que ya lo he dicho un poco, pero si la anterior fue un poco de mucha chapa y poco tal hasta los últimos combates, esta al contrario, está siendo epilesia desde el primer momento. Es un no parar. Pero, en el capítulo de ayer, o sea, anteayer, del domingo, era un poco como ver el manga, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Se movía un poquito. La de... ¿Cómo es? ¿El samurai? ¿Cómo es? El Yakuza. Marido... Yakuza es de una de cada esa. Sí. El capítulo de ayer no tenían dinero, no sabían mucho que hacer. Relleno total. ¿Sabes de estos capítulos que se quedan los personajes una hora y media delante del otro sin moverse, repitiendo la misma frase? Su poder es increíble. Me tiemblan los músculos, no sé qué hacer. Y en plan, bueno, vale. Y el siguiente plano es... Está fuertísimo. ¿Qué le hago? Y el siguiente plano es... Os voy a matar a todos. Os voy a matar. Y es como... ¿Alguien puede moverse o puede hacer algo? Ya, ya, ya. Está ahí de frente. Fue un capítulo entero de personas mirándose de frente sin moverse. El capítulo de ayer fue malo, 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 malo. Pero por lo demás, bien, mucha emoción, mucha tensión. A ver por dónde acaba. Sí, sí, classic shonen, pero ayer fue especialmente... Esa es una de las cosas que más me enfadan o me molestan de... O sea, que me hagan perder el tiempo de esa forma, tío. En plan, no hagas 11 episodios, haz 10, ya está, quita uno, no vais a dejar de ser multimillonarios por eso, ¿sabes, colega? Además es que la única parte del capítulo de ayer que hay mucha acción y se mueve mucho es en 3D y que es un poco putre. ¿Sabes? Hay como un enemigo que son como rollo serpientes o tentáculos, ¿no? Como muchos dragones, cosas que van ahí típicos, ¿no? De piedra. Y todo eso son lo hacen el bicho en 3D. Y es como, tío, lo único que se mueve es en 3D y es un poco feillo. Sí, el que sale en la intro. Y no pasa nada, simplemente hace... Y se tiran al suelo y dice, oh. Y el otro dice, un trito fuerte. Y venga, media hora sí. O sea, hay un par de escenas literalmente repetidas. ¿Sabes? Hay un par de planos en los que hay un personaje que aparece varias veces en el mismo plano y dice exactamente lo mismo. Varias veces. Y es como, bueno, ya hemos pasado por esto. Claramente me lo ha repetido, ¿no? Pero bueno. Qué bien, qué bien. Que en general bien. A ver qué tal el siguiente. Perdón. Tiene que haber capítulos malos que te motiven a lo bueno. Bueno, es una manera de verlo, duluzo. Yo estoy con el muchacho y dice, si no respetas mi tiempo, yo no respeto el episodio. Eso lo pongo a por dos. Claro, pero tú no lo sabes antes de verlo si es de relleno. A ver, en defensa de un anime, por decir algo, son veintitantos minutos a la semana. Tampoco es para meterse. ¿Sabes? No es que haya 200 capítulos. Si te pone a ver One Piece, tú dices, joder, claro, tengo 1500 capítulos. Ya, pero suma los 16 minutos del Zelda que he pasado con las atalayas. Claro, súmale eso. Voy a... 16 minutos. Es que al final no me queda tiempo para nada. Una cosa que hay que decir, hay que ese villano para saltarse en la segunda vez que te suba la atalaya la cinemática. Bueno, que tú te saltas la de la cocina, ¿eh? Cuando lo haces 29 seguidas, cabrón, y me la salté ayer por primera vez, en plan, vale, voy a hacer 30. No voy a hacer 30 veces la de esto porque voy a tardar mucho, pero no me jodas. Cuando te subes a una torre del Zelda, te aguantas y escuchas el... Y saca la Game Boy y que haga así... Y ya está, tío. Hay que escuchar esa música. Si te vas a subir en 39 atalaya seguida, por lo mismo. Como pilla la cobertura, ¿eh? Como pilla la cobertura a la que te pones en el cielo, ¿eh? ¿Hace así? Con el carrete enrollado a la cintura. De loco, de loco, de loco, de loco. Allí estuve en atalaya con lo que bien sexta en atalaya. Yo tengo que seguir jugando, tío. Y ahí el ratito que puse... Claro, es que si juego por la noche media hora, es lo que decía Pep del rollo, si me ha jugado un rato ahora, no me voy a meter en una misión, ¿sabes? No me voy a ir por ahí a una mazmorra. Entonces, digo, bueno, pues aquí en un pueblo y hace misiones de esta de recadero, de tráeme dos zanahorias. O bueno, tráeme dos zanahorias, no, de ascos en el pueblo charlando por ahí. Y me puse de huerto por el pueblo ahí. Atalia creo que es mi pueblo favorito. ¿Por sus gentes? ¿Por sus portumbres? Bueno, es que es increíble, es que es increíble. Hay turistas, hay no sé qué, cómo se comportan. Ese igual es. Atalia igual. Atalia, donde Link tenía la casa. Ah, vale, vale. Por la noche Rebeca, por la noche Rebequita, que ahí refresca. No, no, Mindy Racer. De hecho, ayer pensaba en eso. Ayer por la noche estaba pensando, ¿cuándo coño me voy a pasar yo esto? Y mira que creo que voy relativamente avanzado. Creo que he hecho de la, creo, no lo sé, pero me da la impresión de que he hecho de lo principal como la mitad. Ya he hecho el... Ya sabéis, voy a intentar averiguar cuántas horas llevo. Ah, es verdad, eso... Mira, es que creo que, espérate, voy a guardar, porque creo que hay que salir. Pero ayer estaba pensando y digo, es que se me junta todo. O sea, el Street Fighter, el Diablo y el Final Fantasy, yo no creo que me vaya a pasar. Yo creo que te da tiempo antes, ¿no? A ver, quiero decir, si yo me lo propongo como un objetivo de me lo voy a pasar antes que salga el Street Fighter. Sí, claro, me voy a hacer las misiones principales y se acabó. Pero que no quiero jugarlo, sí. No, hay que disfrutar, hay que disfrutar. Claro, quiero jugarlo normal, ¿sabes? Y si vienen los piratas, es guardar. Quiero jugarlo normal, entonces, jugando lo normal, con lo que estoy jugando ahora, no creo que de aquí a una semana o dos me lo haya pasado. No creo, pero yo qué sé. Ayer casi me encuentro al final y recuerdo. Bueno, yo vi en un enlace, una noticia o algo así, o un tuit, que decía que yo, Juan, sin querer... Perdona, ha salido Lopera, ¿eh? ¿Qué me dices? He visto Lopera un segundo, pido disculpas. Que decía que yo, Juan, sin querer, había llegado al final del juego. Bueno, eso es lo que os dije ayer. Yo ayer hice una misión como muy tocha del juego. Ayer no, el fin de semana. Hice una misión muy tocha, muy tocha. Créenme, una misión muy importante. Una misión que es un punto de inflexión en el juego. Y claramente, el juego me decía, haces esta ruta y te vas a encontrar estas cuatro cosas, estas cuatro movidas. Y yo sin querer, pero sin querer, en algún sitio, utilizando lo del techo, subí muchísimo más de lo que estaba previsto. Y empecé a hacer los puntos de interés que me decía la misión al revés, pero sin darme cuenta. Y yo decía, esta misión es muy rara. Esta misión así está mal, qué fea es. No es divertida. Tenían que haberme hecho un caminito y que yo me lo fuese encontrando y hasta que me di cuenta que es que me había saltado el caminito sin querer. Entonces entiendo que eso puede pasar muchas veces. Pues efectivamente, nos habían hecho una donación, pero es anónima. No tenemos mensaje ni nada. Ah, pues gracias, persona. Gracias, eh. Sea quien sea. Gracias. Huerguita. Gracias. Dice, ya se pueden ver la hora ha pasado los diez días. ¿Tú la miras al final? Estoy, estoy. He salido a la pantalla de título, he guardado y ahora voy a cerrar el juego. Yo creo que hay que cerrar la aplicación, que si no, no lo... Y soy yo y conto guapo. Rojos, eh. De pasión. De pasión. Ahora quiero los que tienen... Pero no es rojo, es vino tinta. Vino tinta. Burdeos. 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 Dice que llevo cincuenta y cinco o más. Cincuenta y cinco o más. A mí me gusta este, eh. Quiero mirarlo, quiero mirarlo. Mira este, mira este, puy. ¿Se ve eso? 360 o más de la espelunquí. Un año, 360. No, no está... No... Es que tengo unas armaduras ahora, unas cosas guapísimas. Se ha ido, se ha ido. Que te enseñaba este, puy, mira este, mira la pantalla, mira la espelunquí. Trescientos y cinta ahora. O más, eh. Y en Switch, suma PlayStation, suma... Yo creo que pueden ser otras trescientas. Bueno, eso es lo que a mí me pasa con el estrifa cada vez que sale una beta. Que yo me reviento a jugar, tal, me dejo ahí, Dios sabe ese fin de semana. Uf, pero es que hago lo mismo en Play y PC. Egoz, Egoz, ahora sí, han donado otros cinco gritos. Otra vez, eh. Egoz, muchísimas gracias. Otra vez, no, otra donación, quiero decir. A ver, te digo, este seguro que tiene mensaje. A ver, a ver, pero un momento, ¿qué tengo que...? Dice, sí, yo es de la nación, pero se me ha olvidado poner el mensaje. Ahí va otra para compensar. Muchas gracias por todo lo que haces. Muchas gracias, Egoz. Muchísimas gracias. Para comprar celdas a la gente, el dinero, gracias. Tengo que guardar partida, ¿no? Mira el Santi, dice, lleva 1.600 horas al Dragon Ball Fighters. 1.600, ¿eh? Tú tienes dos hijos, ¿eh, Santi? Yo no te quiero decir nada. Eso me ha gustado mucho. Un niño y una niña, ¿quién cuida de esas personas? ¿Tú me has pegado alguna vez cuando he jugado con gente? ¿Quién cuida de esas personas? Hoy ha sido muy duro, ¿eh? Hoy ha sido muy duro. Hoy me han dicho, bueno, está puesto públicamente, en Twitter. Hoy me han dicho de otro canal, oye, ¿jugamos esta tarde a la estrifa? No sé qué. Y yo he dicho, ¿qué? ¿Cómo que jugamos a la estrifa? ¿Cómo que jugamos a la estrifa? Las heridas, las heridas. Y me he enterado que la gente por ahí tiene la estrifa. Efectivamente. De locos. No, no, el Shari no, si me la han puesto en Twitter. Es público, yo lo he visto esta mañana porque me han puesto un tuit y dice, estaba pensando, es una noche en unas partiditas. Y yo he dicho, esta persona, está trasnocha, ¿qué me está diciendo de la estrifa? No sabe lo que dice, está loca. ¿Sabes? No ha salido el juego. Y de repente me pongo a mirar y digo, ah, no, no, que dices que lo tiene ya. Ah, tú también lo tendrás, no, no sé qué. Y he puesto, bueno, bueno, lo que yo he pasado, para mí sí queda. Pero a ver, un momentito, ¿tengo que cerrar el juego? ¿Hay que cerrarlo? Hay que cerrarlo. Totalmente. ¿Pero hay que cerrarlo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ayer, no sé por qué, vi que había en el Redfall en Twitch 40 personas, creo. Y ya me parecieron muchas. ¿Y ahora dónde tengo que ir? ¿A la biblioteca? ¿Eh? A tu carita, a la esquina. ¿A mi carita? ¿De ángel? Sí. Y ahora, aquí está. 50 o más. Ah, pues te gano. Toma, loser. Lleva tú más jugado que yo. Sin vergüenza. Está todo el día llorando que no tiene tiempo y al final lleva más jugado que yo. ¿Cómo te quedas? Bueno, en las tres horas y media que viste Avatar, pues yo jugué. Desde luego. Y era ya 55. Desde luego. Pues sí, pues sí, pero es que eso es lo que estábamos hablando. Al final, que no veo yo que me lo vaya a pasar antes de que venga todo lo demás, vaya. No, por nada, sino, es que eso, en plan, si te lo propones, bueno, sí, si me lo propongo, lo mismo me lo pasó hoy. ¿Sabes lo que te quiero decir? En How Long To Beat decían que 44 horas. Era pasárselo a la principal y no sé cuánto más. Claro. Pero por eso digo yo. Pero es que yo no voy a hacer nada. Yo es que me pongo a pasear y no hago nada, nada de nada, de nada. Claro, claro, pero es que esa es la idea. Oye, que hay unos piratas ahí. Pero escúchame. Yo me encargo. ¿De las misiones principales del principio del juego o las que te dice vete a los pueblos? Dos. Dos. Vale, vale. Dos. Te falta, te falta, te falta. Yo, el otro día, que si hay un lago, un lagarto que mira al hermano pequeño, a mí dame investigaciones. La luna que brilla a mediodía, todo eso, investigaciones. Yo voy y soy detective, detective privado. Así, así, esa es la gracia. Que es man, que es man. Primera suscripción, te voy a poner el banner. Te lo pones. Dice, pues no te lo pasas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, no es lo peor, nada, el agobio de que se te junte con todo, de que se te junta con el Final Fantasy, que se te junta con el Diablo, que se te junta con el Strifa, y al final cuando va a jugar es como... Ayer me preguntó, estaba hablando con mi tío. Me dijo, oye, lo de la música, ¿qué? No sé qué. Este fin de semana todo un rato, pero es que no tengo más tiempo humano, quiero decir. Un momentito, por favor, que han picado la puerta. No se puede. Es que todo ocupa mucho... Sí, sí, no te preocupes. Que no se puede, que no hay más tiempo físico, yo quiero hacer más cosas, pero no... O juego al Zelda, o juego al Strifa, o juego al Gran Tua, a la realidad virtual que le estáis viendo ahí, o... Bueno, no ha... Cada fin de semana tengo que elegir un ratito para algo, no puedo estar en todo. Tengo unos gustos demasiado eclépticos. Y tengo la suerte de poder tener más o menos todo lo que tengo, las cosas como son, todo lo que quiero. Entonces, fatiga en ese sentido. Fatiga del mundo consumista y de tener muchas cosas, amigos. No seáis como yo. Tener las cosas justas. El otro día, esto lo recomiendo en el Pereza de Cartel, un podcast buenísimo como mi señora, ya lo sabéis. Esta semana he puesto... Es bonita la mesa, la verdad, las cosas como son. Esta semana he puesto Bernarda. Bernarda es un señor que canta, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Y hay una canción de Bernarda que os recomiendo, que no es la que puse en el programa, pero está en su disco, podéis buscarla, que básicamente dice hay que ver lo felices que éramos antes con muy poquitas cosas. Perdón, perdón, ya estoy aquí. Y ahora somos infelices teniendo de todo. Y la canción habla de por favor, hazme recuperar la felicidad en las cosas importantes y déjame quitarme las tonterías. ¿Republicanos? Hostia. Hostia, republicano y con pelo también para verlo. Hostia, ya estamos faltando. ¿Voy y Xemino? Guañén Badalona. Bueno, pues la cartera que ha decidido que había que picar para dar las cartas estas, mételas por la... Está bien, está bien. Uy, me falta el aire y todo, ¿eh? ¿De qué hablabas? Te sabe la tienda de la mesa, Sklum. No, a Sklum lo de la mesa. ¿La recomiendas? Después del... Sí, normal. Sí, bien, bien. Estamos acostumbrados a la inmediatez y cuando una tienda tarda un poco o te falta... ¡Eh! Yo no, ¿eh? Ojo. Laura creo que ha tenido problemas. Yo me he comprado una mesa nada más. Quiero decir, me ha parecido servicio y producto de tienda random normal. Quiero decir, si tienes mucho dinero y te sude la polla, pues te compras muebles. Bueno, evidentemente. Y en vez de gastarte 270 euros la mesa, pues te gastas 600. ¿Va a ser mejor? Evidentemente. ¿Te la van a traer mejor y lo mismo te la montan? Evidentemente. Pero bueno, si no te vas a gastar 600 euros la mesa, me parece... ¿Qué te costó? Me ha parecido una relación calidad-precio razonable. Sin más. ¿Sabes? Un Ikea de la vida que lo trae años. Una cosa, pues mi mesa costó 800 euros y me la monté yo, vaya. Bueno, pero lo que quiero decir es que puedes pagar más por tener un producto mejor o un servicio mejor. Por supuesto, lo que quiero decir. Pero yo que sé, me mandaron un mueble roto, pero bueno, me devolvieron todo. Bueno, Laura, cosas que pasan. Yo que sé, la paquetería, son cosas que pasan. Quiero decir, son imprevistos que pueden ocurrir. Si luego te lo resolvieron y te dieron el dinero... Eso es, va, va, hombre, nosotros anda que no me he enviado tazarrota, vaya. Claro, quiero decir, la gente se compra loco. Para comprar más, para vender más, la rompemos antes de mandarla. Mira, Carla, pues esa que hay detrás es la de 1,20, que es grandecita, pero la hay un poco más pequeña de 1, y vale un poco más barata, claro. No, el Sklum está normal, pero es lo típico que ves que los muebles del Sklum están en otras tiendas, o sea, que tienen que ser muebles que fabrican por ahí y los compran y todo el mundo vende los mismos y todo el mundo diría más o menos los mismos precios. Como todo, si le tienes mucho dinero que tú subes a las cojones, pues te gastas. Mira, mira, el amigo de Sklum. ¿Dónde está? Yo pillé una mesa de la basura y no tuve que montarla, toma esa. Bueno, toma, toma. Bueno, yo claro que he tenido muebles de la basura también, todo el mundo lo hemos hecho, aquí en Barcelona y supongo en la ciudad grande, es normal. Tú el día de los muebles tú te sales y te puedes mueble a una casa con muebles normales, vaya. De hecho, yo tengo aquí lo que os digo, esta mesa. 1,20 como a los filipinos, es verdad, que se ha cerrado el círculo. Pero que sí, de verdad, nadie quiere esta mesa que tengo aquí. Es que es muy buena, me da mucha puta pena. Pues no la tires, eh, llévala. ¿Pero qué hago? Es que nadie se la quiere llevar y la está desmontada y todo, solamente hay que venir y llevársela. Una mesa de madera buena, plegable, o sea, extensible, que pesa un huevo. Es que el otro día cuando la desmonté, Javier, cogí solo el tablero y no puedo moverlo de solo. ¿Tú crees que podemos cambiar el banner y este mes sortear una mesa? La mesa. Estaría bien. Y encima que te la firma. Dice, cada lunes por la tarde está la calle llena de muebles. Claro, claro. Te la firma, el público por debajo te la firma tú. Y por arriba, donde tú quieras, pero es que te lo juro, fuera broma, me da mucha pena. Es una mesa, esta mesa no paro de decirlo, pero nueva costaría seguro 500 y 600 pavos. Es de puta madre. Muy triste. Pero ¿cuántos kilos mueves tú? Bueno, yo no lo sé, pero los kilos que pesa este tablero no los puedo mover. Así que yo sé, tío, llevarlo en la mesa. Alguien por Dios. Es una pena, perdón, que le estoy dando golpe a la mesa con la mesa. El ganador se lleva la PS5 y suplente la mesa. Mira, es verdad, hoy había esta pareja que están de vacaciones aquí en Barcelona. Si no, no le vamos a parar. Si querían venir a tomar café y tal, les decimos, bueno, toma, mira, unas pegadinas de chiclana y toma esta mesa. Toma esta mesa. No, como que se vean la obligación de cogerla, porque al final... Pero en chiclana nos vale para algo. Pero es que en chiclana es llevarla para saber que en algún momento, y puede que sea pronto, no las tengamos que sacar, vaya, para vaciar la oficina. Hostia. Hostia. ¿Sabes? Quiero decir, ahora hay tantas cosas en la oficina que el día que nos vayamos de ahí, yo creo que lo mejor es prender fuego y decirle al seguro que había un cable que sea... No, 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 chapar, 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 no, Imper, la verdad que está faltando café. Ya, verdad, yo no tengo café, Imper, yo no quiero porque él ya... Yo esta mañana he tenido que abrir el último paquete aquí en mi casa. Es que yo no le digo nada porque como ya no trabaja en Instagram, es decir, en Starbucks, pues no le digo nada, pero... Madre mía, con lo que había sido el ímper no ha hecho. Red Control, no pasa nada, hombre, mucha gracia, tú estás aquí dando soporte, vemos. Pues nada, nos vamos a ir, ¿no? Sí, claro, habrá que seguir haciendo cosas, es lo que ya... Eso es, eso es, yo he hecho unas gestiones hoy, madre mía, las de burocracia que hay para el tema de las mierdas. Burrocracia, 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 la burrocracia, la burrocracia. Madre mía, la de vuelta has quedado por internet, madre mía. Pero hay que preparar cosas porque a las cinco, recordad que viene la trivi, vuelve la trivi a hablarnos de fatigas con los pisos, fatigas con la mudanza, con lo alquiler, con la inmobiliaria, con las compras. No va así, ¿eh? O fatigado no fatiga. Fatigado, alegría, aquí se ha dicho que cada uno cuente su experiencia. Experiencias personales, experiencias personales relacionadas con la vida. Yo no tengo fatiga, solo cosas positivas. al tener dinero, ¿verdad? Todo es de cara. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, a las cinco, la trivi, y a las siete, el programa. ¿Hoy quién presenta? Ah, Pep, porque ayer pincho Pep, ¿no? Sí, a mí me toca pinchar que es lo que más me gusta, donde estoy más cómodo. Pues está, por todo contento. Hoy presenta Pep. Perdona, estos son Ori, con H. Ori, se ve ahí, que me lo ha preguntado. Ori. Pero me recomendaron unos que creo que están mejores, me los recomendó el amigo Hoss, que tienen giroscopio, vibración, que estos no tienen. Ahora mismo no recuerdo el nombre. ¿Tú te acuerdas que nos lo dijeron? Yo sé que eran los transparentes. Dame un segundo, dame un segundo. Ves despidiendo. Yo lo voy a buscar. No, eso, que a las siete, eso, que hoy presenta el Pep, que a las cinco la trivi, y ahora nada, que nos vamos porque cuando terminemos ahora hay que hacer los audios, vuestros audios, que ya me lo ha mandado la trivi, que es la que lo está seleccionando, y ahora hay que hacerlo, tengo que escuchar vuestros audios, y ver los que ponemos en el programa, y esta tarde ahí tiene que haber también Sota Cabello Rey, ¿eh? ¿Lo tienes? O sea, ahora cuando acabemos, voy a hacer los vídeos de la trivi y mis vídeos de Sota Cabello Rey, que tengo que capturar de la Play. Mira, te recomiendo estos, los Nixi, los Nixi. Henry Upprecious. ¿Dónde están? Bueno, este mismo, este mismo. Esto tiene de todo, giroscopio, vibración, yo si lo llevo a saber, me los pillo. Y vale 52 euros, quiero decir, no es mucho más caro que los otros. Si ve algo, está muy oscuro, no veo nada. Yo lo que, sí, se ve, se ve. Yo lo que le veo a todos los Joycon estos que veo tal, ¿sabes? Sí. Que todos son como más grandes, más económicos, para que no. Para que te quepa la mano, tío. Vale, ahí voy. Yo veo que en realidad son igual de grandes. ¿Sabes? Pero mínimamente, yo a todos los veo, y es como, un poquito por detrás, pero en veo lo sigo prendiendo aquí. Mira, esto, esa es la clave. Este agarre, esto no lo tienes en... Pero mi problema es que el Joycon está aquí abajo, y el Joycon sí que está en el mismo sitio igual en la palma. Pero tienes más separación entre la mano, ¿sabes? Es más, es mucho más cómodo, te lo digo, que yo juego bastante en portátil, y que te acabas, te acabas molestando, vaya. Bueno, yo no puedo, no me acabo, yo empiezo molesto. Pues eso, que nos vamos, si queréis, como siempre, sugerir una Rai. Sí, Almada, Almada la han puesto. Almada, pues Almada, vamos ahí con el vecino. Y que volvemos eso, a las 5 con la Trivi, a las 7 con Chiclana, y que viene una semana buena, que mañana hay PlayStation Showcase, que se regalan juegos, el jueves hay una charleta muy especial, secreta, sorpresa, el profe, que nos va a hablar de los peores juegos de la historia. Fíjate, que dice que se ha preparado algo especial, y el Laura viene el viernes, bueno, una semana de auténtico lujo, de infarto, de infarto. Nosotros nos vamos. Que vaya bien. ¿Cómo es eso? Ser buena gente, ¿no? Ser buena gente, Piñita. Eso es. No hay maldades, comportarse bien con los demás.